Bueno, pues ya se encuentra con nosotros Lucía Cesati y por supuesto, como era de esperarse, pues ella viene a hacer un recuento y un análisis de la obra, la enorme obra que nos dejó Pedro Ramírez Vázquez. ¿Cómo estás, Lucía? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Ayer me mencionaban que si pudiera decir una obra emblemática y les dije que no, que porque había que hablar de todo el conjunto para realmente rendir un homenaje. Así es. Una de las cosas que más determina el trabajo de este señor dentro de su labor como arquitecto es esta visión de empresario, de juntar a muchas personas de diferentes disciplinas y tener la capacidad de instrumentar y darle a México un proyecto como país. Entonces, la trascendencia es muy importante, ¿no? Claro. Vamos a ir viendo las imágenes y vamos platicando un poco de la trayectoria del arquitecto. ¿Con qué vamos a empezar? Pues bueno, de lo más emblemático, por supuesto, el Museo de Antropología, que sabemos y lo hemos recorrido muchos, y los que no, por favor, vayan. Es un gran patio central que tiene todas las salas a los lados y, por supuesto, lo más emblemático es esta fuente al centro con el paraguas, ¿no? En estas imágenes no está con lluvia, pero, por favor, ahora sí que con lluvia, con agua. Vayan y vivan la sensación que se siente en este espacio, ¿no? Esta parte de dotar a un gran patio de todo un recorrido y, por supuesto, aquí hay una fuente muy emblemática que tiene unos lirios. Y este proyecto, pues, nos catapulta al mundo, ¿no? ¿Quién, a lo mejor haya quien recuerde el día que el Tlaloc del acceso recorrió Reforma, ¿no? Y que cuentan que llovió muchísimo y, bueno, qué mejor donde está albergada toda nuestra cultura, ¿no? Y ahí enfrentito el Museo de Arte Moderno. El Museo de Arte Moderno, que en su momento fue como muy polémico. O sea, realmente criticaron el que no estaba completamente terminado, el que las áreas no eran para pintura, a lo mejor. Pero el espacio es impresionante, ¿no? Totalmente contemporáneo, toda la cara que da Reforma. La cúpula que estamos viendo del interior, que tú te paras en esas escaleras y genera una acústica y una sensación muy especial. Es que me llama la atención a mí de la arquitectura de este museo, que este museo se hizo hace cuánto tiempo. 1964 fue su inauguración. Y al día de hoy la arquitectura está retomando estas estructuras exactamente. Exacto. Todo este movimiento que se gesta desde los 50's, que cómo se ha ido repitiendo con las siguientes generaciones, ¿no? Sí. Esto es, le digo, catapulta. Esta es fabulosa. Esta hay que reconocerle al arquitecto Ramírez Vázquez, pero también al arquitecto José Luis Benyure. Y no quiero mencionar a más porque se me van a ir y luego se enojan. Es una estructura autoportante. O sea, quiere decir que donde tú te pares en la plaza o en el interior, no hay una sola columna. Y todo mundo tiene la posibilidad de ver a la Virgen. Es totalmente un proyecto de arquitectura que estudia cómo la gente se mueve, convive y lo que hace dentro del recinto. Acabas de decir una cosa muy importante. Todo el mundo tiene la posibilidad, desde donde esté, de ver a la Virgen. O sea, un sistema centrado en la devoción. Bueno, en la devoción. Y aparte la estructura, fíjate qué bonito, se relaciona con ese concepto fundamental que es la finalidad del edificio. Bueno, México 68. El señor fue el organizador del evento. Es fantástico todo lo que logra. La organización de todo, de la parte deportiva, todo lo que hace como una olimpiada cultural. El hecho de que durante un año en México, en el 68, hubo eventos culturales relacionados con la escultura, la pintura, todas las artes. Y que nos dejó como legado la famosa ruta de la amistad que ahorita podemos ver todavía en el periférico. Ahorita se ha renovado. Y después de las obras que estamos viviendo, seguramente lo podremos disfrutar más, ¿no? Escuelas rurales. Escuelas rurales. Bueno, imagínense, el prototipo de la escuela. Entonces, a ver, yo necesito una escuela en Puebla, en la sierra. Bueno, pues el señor hizo un prototipo para dotar a toda la nación de la posibilidad de tener las aulas correctas para dar clases, ¿no? Claro, esto ha evolucionado y hay todo un instituto, pero se le reconoce esto. Me encantaría que vieran esto porque pocas personas lo conocen. Es la propuesta del despacho de Ramírez Vázquez para lo del Bicentenario. Sí. Digo, todos conocemos la Estela. Claro. Y esta es su propuesta. Quedó a nivel proyecto, no ganó. Pero imagínense cómo sería la Ciudad de México con este monumento, ¿no? Increíble. Lo que es espectacular es el trabajo de despacho de cómo logran una tridimensión que nos da la posibilidad de verlo como hubiera sido realmente. Te confieso algo, yo hubiera preferido mil veces esto que la Estela y te aseguro que nos hubiera costado menos de la mitad. Algún día platicaremos de la Estela. Algún día platicaremos. Bueno, ¿qué decir de la Facultad de Medicina? Bueno. A donde, bueno, aquí podemos recordar al querido maestro Ramón Torres también, a Héctor Velázquez, al arquitecto Ramírez Vázquez, ese gran muro que veíamos de cinco metros ciego, que tiene un mural espléndido y que remata toda la volumetría general del campus universitario. Es de los edificios que está al revés. Sí, sí, sí. Digamos que cierra todo el conjunto. Vean qué maravilla el mural. La Escuela de Medicina, la Facultad de Medicina, cuenta con varios edificios. Y, bueno, todo este conjunto que ya sabemos que nos ha proyectado a nivel internacional, ¿no? Y nos podríamos seguir y seguir y seguir, pero el tiempo no nos da permiso el día de hoy, pero seguramente vamos a continuar. Lucía, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.